Estas criaturas míticas realmente existen en la naturaleza. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Las criaturas mitológicas siempre han fascinado a la humanidad, desde temibles gigantes hasta misteriosas sirenas. Pero, ¿sabías que muchos de ellos nacieron a raíz de seres que realmente existen en nuestro mundo? Así es, como el narval, un unicornio marino o un pez con aspecto alienígena. 15. Diablo espinoso Cualquier animal con el nombre de Diablo espinoso suena como un ser fantástico, y realmente lo es, pues parece un pequeño dragón de la vida real. Se trata de un lagarto que habita exclusivamente los desiertos de Australia. Es uno de los animales más míticos de estos ecosistemas, y tanto por su aspecto como por sus increíbles adaptaciones, se considera uno de los animales más raros del mundo. Este lagarto, con un tamaño que va desde los 10 centímetros en machos y los 20 centímetros en las hembras, tiene absolutamente todo su cuerpo rodeado de espinas afiladas. Estas protuberancias dérmicas no solo sirven para la defensa y evitar ser depredados, sino que cumplen con un propósito más importante, retener agua. Pero eso no es todo. Cuando se siente amenazado, esconde su cabeza y muestra una protuberancia en la nuca que se asemeja a una segunda cabeza. De este modo, si el depredador ataca ahí, el lagarto no sufre daños. Como podrás imaginar, no debe ser muy agradable tragarse uno de estos mini dragones, por lo que realmente no tienen muchos depredadores naturales. 14. Zorro volador filipino Esta increíble criatura parece tratarse del mismísimo conde Drácula. Aunque la mayoría de los murciélagos son de pequeño tamaño, no es el caso de este murciélago que parece salido de una película de terror. El peso del zorro volador puede llegar hasta 1,2 kilos aproximadamente. La altura, incluyendo cabeza y cuerpo, puede alcanzar unas dimensiones de entre 18 a casi 30 centímetros, aunque su tamaño total al volar es de 1,5 a 1,7 metros. Estas características lo convierten en el murciélago más grande y pesado del mundo. Sus hábitos son principalmente nocturnos, de modo que sale de la colonia en la noche para alimentarse y suele regresar antes de que amanezca. Durante el día, pasa la mayor parte del tiempo durmiendo y acicalándose. Así que es muy poco probable que te consigas uno al salir a pasear. Aún así, y a pesar de su raro aspecto, es un animal tímido. Sin mencionar que sería todo un espectáculo de ver. 13. El digre Los leones y los tigres son dos de los grandes felinos más conocidos de la naturaleza. ¿Quién imaginaría que una combinación de estos dos gigantes sería posible? Y el resultado es una criatura que parece mitológica. Se trata de un gigantesco felino con rayas difusas, producto del cruce entre un león macho y una tigresa. Pero la característica que más destaca de este espécimen son sus sorprendentes dimensiones. Debido a la ausencia de genes inhibidores del crecimiento, el peso del ligre puede alcanzar hasta 400 kilogramos y llegar a medir hasta 4 metros de altura, siendo el felino de mayor tamaño que existe. Aunque tenga un tamaño enorme y sus padres sean dos de los depredadores más feroces, el ligre es un animal relativamente dócil y muy sociable. ¿Te gustaría sobarle la pancita a este tierno gatito? 12. El pez remo Si hay alguna criatura responsable de mitos con respecto al mar y sus misterios, es el pez remo. Se trata de un gigante que habita en las profundidades, considerado por muchos como una criatura tenebrosa. También conocido como pez sable, este es uno de los peces óseos más largos del mundo, llegando a medir 17 metros de longitud. Generalmente se les encuentra a más de mil metros por debajo de la superficie, por lo que presenciar uno implica todo un mérito. Pueden llegar a pesar unos 200 kilos y han llamado la atención de diversos biólogos marinos porque carecen de escamas. En lugar de eso, su piel es viscosa y plateada. Además de su gran tamaño, el pez remo también es popular por el mito que ronda alrededor de su existencia. Se cree que el pez remo tiene una relación estrecha con las divinidades de los mares, por lo cual en Japón lo conocen como el mensajero del palacio del dios del mar. Aún hoy, persiste la idea de que si un número importante de peces remo se dirigen a la costa, traerán consigo algún terremoto o maremoto. 11. Ciervo vampiro Y ya que hablamos de vampiros, no podemos dejar de mencionar a este peculiar ciervo, el cual parece haber robado los colmillos de Drácula. Aunque puedas estar pensándolo, no. Este animal no es el resultado de un extraño experimento que salió mal, y tampoco va por ahí huyendo de los ajos y mordiendo el cuello de cervatillas indefensas. Es típico de algunas zonas montañosas de la India, China y Birmania, y sobran las palabras para explicar por qué lo hemos incluido en este video, ¿cierto? Se trata de un raro cérvido asiático, que se caracteriza por la presencia de dientes de sable o grandes colmillos en la dentadura de gran parte de los machos. Suele vivir en bosques húmedos situados entre los 500 y los 4.500 metros de altitud, llegando en ocasiones a habitar zonas cultivadas por el hombre. A pesar de todo, son animales solitarios y tímidos, que como muchos se mueven en parejas y tienen una gran facilidad para camuflarse, por lo que su observación es bastante complicada. 10. Narval. Este peculiar animal es lo más parecido a un verdadero unicornio marino. Es tan único que pertenece a la familia Monodontidae, un grupo muy pequeño que solamente engloba al narval y a la beluga. Por supuesto, también conocido como unicornio de mar, debido a su curioso cuerno. Sin embargo, este se trata realmente de uno de sus únicos dos dientes, que sobresalen de la mandíbula inferior. Es enrollado y solo lo tienen los machos. El segundo diente está retenido en la encía, aunque en hembras ninguno de los dos es visible. A diferencia de otros cetáceos, carecen de aleta dorsal. Se sugiere que esto se debe a que su ausencia les facilita el nado en su hábitat congelado. Sobre la espalda tienen espiráculos que les sirven para tomar aire y llevarlo hasta sus pulmones. Los narvales pueden pasar tres horas sumergidos a 800 metros de profundidad, lo que explicaría por qué las pocas veces que nuestros antepasados podían verlos creían que se trataba de un monstruo marino, unicornios del océano o incluso sirenas. 9. Pez borrón. Sin dudas, este curioso pez no ganará ningún concurso de belleza, pues su apariencia lo hace parecer un verdadero extraterrestre. Aún así, el pez borrón es el favorito del internet, un encantador de las profundidades con una cara que solo la madre tierra podría amar. En 1983, científicos australianos descubrieron un pez curioso y particular. El animal, de aspecto gelatinoso y con un rostro llamativo, fue nombrado como pez borrón. 20 años después, dio un salto a la fama cuando hechizó a los humanos que inventaron memes, juguetes blandos y emoticonos inspirados en él. Aparte de su curioso aspecto, los investigadores no saben demasiado de esta enigmática especie. Sin embargo, están seguros de que su popular apariencia puede ser engañosa, pues solo luce como un helado derretido cuando se le lleva a la superficie. Estos peces viven en los rincones más profundos de los océanos, entre 600 y 1200 metros de profundidad. Allí abajo, la presión puede ser hasta 100 veces más fuerte que la atmosférica, por lo que cuando es atrapado en las redes y sacado a la superficie, la descompresión le hace expandirse y su piel se relaja, distorsionando sus rasgos. 8. Glaucus atlanticus. Los animales marinos son los más intrigantes. Los hay de formas, colores y hasta comportamientos muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Entre ellos se encuentra el Glaucus atlanticus, el cual te puede parecer un nombre extravagante para una simple babosa. Pero te garantizo que su apariencia mítica se merece tal título. También conocido como dragón azul, se trata de una criatura perteneciente al grupo de los gasterópodos nudribranquios. Esto quiere decir que son similares a las babosas, pero sin concha que los recubra. Su forma es alargada con tres pares de alas con plumas, por lo que también le atribuyen el nombre de ángel azul. Gracias a la tensión superficial del agua, pueden mantenerlas abiertas y dar la sensación de tratarse de verdaderos seres celestiales. A estas estructuras se les llama cerata y en cada extremo tienen nidos acos en donde almacenan veneno. Su incuestionable belleza le asemeja a un dragón mitológico, y su color azul le permite camuflarse en el agua y ocultarse de sus depredadores, como peces y pájaros. Además, muy pocas veces son vistos por los seres humanos. Sin dudas, es digno de considerarse un ser mitológico moderno. 7. TITANO BOA. Con hasta 15 metros de longitud y un peso aproximado de 1,2 toneladas, La titano boa es reconocida por ser la especie de serpiente más grande de la que se tenga registro hasta la fecha. Era tan enorme que podía devorar cocodrilos de un bocado. Su apariencia era similar a la de una boa constrictor en la actualidad. Sin embargo, el ambiente selvático de hace 58 millones de años revela que se comportaba como una anaconda, moviéndose con facilidad tanto en la corriente de ríos como en pantanos. Sus restos fósiles fueron encontrados hace algunos años en Colombia, más exactamente en la mina de carbón del Cerrejón, en el departamento de La Guajira. Aunque al principio los paleontólogos supusieron que se trataba de los restos de un cocodrilo, el equipo determinó más tarde que se trataba de la serpiente más grande jamás descubierta, una titano boa. La importancia de la titano boa no radica únicamente en su colosal tamaño. Su descubrimiento también aporta pistas para conocer más el ambiente en la selva del Paleoceno tras la extinción de los dinosaurios. 6. Tardígrado Los tardígrados son tan extraños y absurdos que casi no parecen reales. También llamados osos de agua, son criaturas de menos de un milímetro de largo, que se consideran casi indestructibles. Vistos desde un microscopio, los tardígrados son osos esponjosos con ocho patas cortas y garras delicadas. Su hocico tubular los hace lucir como una especie sacada de la ciencia ficción. Pero la realidad es aún más increíble. Estos animales diminutos son capaces de sobrevivir a la congelación, agua hirviendo y la falta de alimento y agua. En escenarios hostiles o fatales para la mayoría de las formas de vida, los tardígrados han mostrado una resistencia casi mitológica. Algunas especies de tardígrados pueden sobrevivir sin agua durante años, quizás décadas. Aguantan temperaturas extremas desde más de 100 grados centígrados hasta los 272 grados bajo cero. Soportan presiones 6.000 veces superiores a la atmosférica, radiaciones cientos de veces más potentes que la dosis letal para los humanos y también pueden tolerar la exposición al espacio exterior. Este ser es el verdadero Superman. 5. ANTÍLOPE ZAIGA El ZAIGA tiene un aspecto tan extraño que casi parece la creación de un autor para un libro de cuentos infantiles. No obstante, tener un aspecto tan gracioso es un hecho que no lo salva de su actual situación, el riesgo inminente a extinguirse. Su nariz trompuda y su capacidad de adaptación a espacios de mínimos recursos y temperaturas extremas son algunas de las cuestiones más curiosas de este antílope. El ZAIGA es capaz de vivir sin apenas pasto y adaptándose a sensaciones térmicas muy frías en invierno y a más de 45 grados en verano. Posee características de las cabras y antílopes, pero es el único exponente de su familia. Su aspecto es sin duda llamativo debido, sobre todo, a su región nasal en forma de trompa. Es casi como si alguien hubiera intentado colocarle una nariz de elefante, pero no terminó el experimento. 4. OCAPI ¿Qué animal tiene cabeza de jirafa, rayas de cebra, cuerpo de caballo y una lengua azul y tan larga que con ella puede limpiarse las orejas? Seguramente no habrías podido adivinar antes de ver este video, pero se trata de los OCAPIs. En ocasiones, a la naturaleza le gusta hacer puzzles de lo más caprichosos, y este herbívoro africano es la prueba de ello. El OCAPI físicamente parece un cruce entre una cebra, un caballo y una jirafa, aunque con el cuello y las patas mucho más cortas. Y como si eso no fuera suficiente, su lengua es nada más y nada menos que azul. Además mide unos 30 centímetros, de modo que le sirve hasta para limpiarse las orejas. Para sobrevivir en su ecosistema, la especie ha desarrollado algunas adaptaciones sorprendentes. Entre ellas, su gran sentido del olfato y su capacidad para ingerir vegetales que resultan tóxicos para muchas especies. 3. PICOZAPATO A primera vista, el picozapato parece un animal listo para lanzarte un hechizo. Por la gravedad de sus ojos y sus dimensiones masivas, esta extraña ave llama la atención con su mirada severa, enmarcada por un plumaje completamente gris. A pesar de la vibra misteriosa que emana de su mirada, el picozapato no es un animal agresivo. Pertenece a la familia de los pelícanos y es fácilmente reconocible por el pico prominente en forma de sueco holandés, del que recibe su nombre. Dada sus dimensiones, es común que el picozapato extienda las alas para equilibrarse al caminar. Este comportamiento le confiere una presencia aún más amenazadora, considerando que es un animal nocturno, solitario y silencioso. Incluso en pareja, prefieren alimentarse por su cuenta. Lamentablemente, la población de picozapato está decreciendo de forma constante. Actualmente, se estima que su población ronda entre los 3.000 y los 5.000 ejemplares. 2. PEZ ROSADO CON MANOS La inmensidad del océano hace que muchas especies pasen desapercibidas durante años. Ese ha sido el caso del pez mano rojo o pez moteado, una especie en peligro de extinción que ha sido vista por primera vez después de 22 años desaparecida en las profundidades de un parque marino de la costa suroeste de Tasmania. El pez mano forma parte de esta lista de especies raras por sus peculiaridades físicas. Pertenece a la familia de los peces con manos y recibe este nombre por desplazarse apoyándose con sus aletas pectorales y ventrales. Fue visto por última vez por un buceador recreativo en el sureste de Hobart en 1999. Al tratarse de una especie tan insólita, hay muy poca información registrada sobre él. Los expertos pensaban que vivía en aguas de entre 15 metros y 40 metros de profundidad frente a la costa este de Tasmania. Hasta que hace poco se avistó uno de ellos a 120 metros de profundidad, una distancia mucho más profunda de lo que se creía. Usan las aletas caudal y dorsal para impulsarse, y las pectorales son auténticas manos. Así que este es un pez que si tiene prisa nada y si no gatea. 1. Ajolote. La biodiversidad mexicana tiene muchas caras, pero pocas tan icónitas como la del ajolote. Este anfibio endémico del Valle de México se ha convertido en un símbolo nacional. No solo por su representación de la regeneración y la supervivencia, sino también por su curioso aspecto mitológico y fantasioso. También conocido como monstruo acuático. Es un anfibio perteneciente a la especie de las salamandras. Se distingue por conservar sus rasgos larvales durante su vida adulta. En otras palabras, este pequeño animal mantiene su aleta dorsal de renacuajo a lo largo de toda su vida. Cuenta también con un sistema de regeneración único. Se ha visto que más allá de reconstruir partes de su cuerpo, el ajolote puede sanar heridas en su corazón sin dejar cicatrices, logrando obtener así un órgano completamente sano. Según la leyenda mexicana, esta habilidad es atribuida a Zólotl, el dios azteca del fuego y del rayo, el cual se disfrazó de salamandra para evitar que lo sacrificaran. ¿Cuál de todas estas criaturas te pareció más increíble? Espero tu respuesta en la cajita de comentarios. También me encantaría saber tu opinión acerca de este video. Espero que te hayas divertido. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. Adiós.